El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arronis, señaló que se dio un periodo de prórroga para el retiro de anclajes de comercios ubicados en la avenida Ventura Puente a petición de los dueños. En la entrevista indicó que al igual que como sucedió en la avenida Cuaducto, donde se retiraron anclajes, también lo estarán haciendo en otras zonas y a pesar de que se anunció que se tenía como fecha límite a mediados de diciembre para que los dueños principalmente de la avenida Ventura Puente retiraran sus anclajes, se emitió una prórroga para que se tenga a más tardar el 15 de enero para que se regularicen. En ese sentido, refirió que algunos dueños están retirando sus anclajes de manera propia, aunque se han estado reuniendo con algunos otros que tienen anclajes bastantes violatorios de la norma, como lo es un centro de lavado de carros quien pidió al dueño un tiempo para realizar una obra civil para regularizarse y ante la falta de mano de obra en temporada de sembrinas, se le dio a más tardar el próximo 15 de enero. Así también señaló Humberto Arronis que estarán citando a todos los dueños de comercios para ver caso por caso sobre todos los complicados y ver cuáles pueden convenir a cumplir la ley y se alineen a la propiedad. Si no, se estarán quitando los anclajes como se realizó en los comercios de la avenida Cuaducto. Jessica Aguirre, respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!